Mi regalo es una eternidad, violeta, deberías verlo en Navidad Voy a darte un pequeño Atenas, otro par de anteojos para ver Guardo cuatro amigos del ayer, ansiosos por todo lo que pueda pasar Cuando no te vea en la ciudad, ausente, temo que no te puedo encontrar Confundido voy, formado a aspar Buscando un símbolo de paz violenta, solo veo tu moneda gris Ay, mientras recuerdo tu voz ajena, dice dulce por venir Hoy tal vez no recuerdes ya el día en que fabricamos el ayer Yo tengo mis cosas y tu ajuar, violeta, navegando sola y sin timón Y esperando bajo viento sur, confundido voy por Madagascar Amén Amén Feliz Gracias por ver el video. Gracias.